de fundamental relevancia para este espacio es lo que hemos vivido en estas últimas semanas. Pues hemos visto cómo desde el Ministerio Público se continúa con el hostigamiento a ustedes, a los periodistas, por el simple hecho de ser incómodos al actuar de esta institución. Rechazamos las intimidaciones contra el periodista Diego España, del diario La Hora, los intentos por citar a la periodista Leslie Sánchez, de prensa libre, y el uso indebido del proceso penal en contra de comunicadores. Es inaudito que la institución que debería velar por el fiel cumplimiento de los derechos y de las garantías de los guatemaltecos, que debiera velar porque se respete la ley, actúe de manera arbitraria contra el ejercicio periodístico, particularmente en la semana en la que se celebra el Día del Periodista. Con eso, pues quiero cerrar la primera parte de esta conferencia. Vamos a pasar ahora con nuestros... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!